hola hola bendiciones buenos días tardes o noches depende la hora que estés viendo el vídeo hoy voy a decorar este cuchillo para boda vamos a aprender cómo decorar este cuchillo yo los he decorado de muchos estilos pero lo voy a hacer de una manera diferente lo que vamos a usar va a ser listón tengo encaje tengo este otro encaje pero este otro encaje como que todavía no me convence entonces vamos a usar listón azul y el encaje lo primero que voy a hacer es que vamos a cortar una tira de enca de listón perdón para cubrirlo para cubrir más bien esta parte de aquí le vamos a dar vueltas y lo que voy a hacer es que le voy a poner pegamento aquí para que aquí arriba y aquí para que aquí se detenga más que nada lo que quiero es cubrir esta parte entonces lo que voy a hacer voy a empezar a ponerle pegamento aquí y aquí espero lo puedan apreciar ponemos pegamento allí y aquí para detener el listón ya que está ahí deténganlo bien para que no se vaya a mover y quede parejito aquí abajo ya que está allí vamos aquí atrás y donde quedó el otro listón le ponemos pegamento para que ya se quede ahí también se cayó algo ok esto ya está aquí miren ahora lo que voy a hacer deténganlo hasta que se enfríe traten de no ensuciar mucho el listón para que no se haga cochinero miren se tapó aquí que era lo que quería no voy a poner mucho pegamento no quiero ser mucho cochinero lo que voy a tratar de hacer es poner el listón alrededor de este para cubrir todo esto nada más que para que no se me ensucie el listón le voy a poner el pegamento aquí adentro para poder cubrir el para poder cubrir el el pegamento y se agarre debajo de éste entonces ya le voy a ir dando arriba de éste voy a poner pegamento aquí adentro y luego le meto este listón aquí es que no quiero que se me ensucie porque luego queda muy feo y como es oscuro el listón se se mancha se quedan las tibila el pegamento blanco y no me gusta entonces para hacerlo más bonito acuérdense quitar todas todas las tiras todas las tiras de pegamento ya que lo metimos aquí le vamos a dar vuelta para tratar de cubrir este pedazo de aquí ok le damos vuelta le vamos a dar vuelta le voy a dar otro le voy a dar una gotita de pegamento aquí para que me lo agarre acá también una chiquita para que lo detenga allí y ya empezamos a darle la vuelta miren vamos a dar vuelta vamos a tratar de que esto quede si le vamos a poner unas gotitas pero o sea me refiero que quede adentro adentro del listón miren vamos a dar vuelta lo más importante que yo quería era que tapara esto para que no se viera lo que teníamos ahí aquí le vamos a poner otra gotita de pegamento trate de ponerla en medio para que no se nos corra porque luego se corren ya saben si no se si se corre pues tratar de taparlo con más listón lo subimos lo bajamos un poquito estirenlo muy muy bien lo estiran muy bien para que no se quede para que no se vaya deshaciendo porque luego se nos se nos hace muy feo aquí arriba voy a poner el el encaje solo lo único que me importa más es que quede un poquito gruesito aquí ahorita para que el otro lo abrace y le doy hasta aquí arriba y voy a volver hasta en medio voy a bajar hasta en medio porque aquí está muy delgadito para que quede un poquito más gruesito aquí miren y lo que voy a hacer es que voy a cortar y que esto quede para atrás ya saben mi obsesión no bueno entonces ya ponemos el pegamento cerramos y ya está cubierto no se ve muy pero lo que pasa aquí es que voy a poner una pieza de esta encima miren o sea no queda muy perfecto lo que quería era cubrir aquí ahorita le voy a acomodar esto de aquí y ya nada más voy a cortar esto también para ponerlo encima miren después de allí ya que lo pegue miren peguenlo con mucho cuidado voy a cortar ya viene como voy a cortar nada más este si no me queda pues cortamos otro pero usen las tijeras del listón acuérdense y acuérdense miren este es el reverso del encaje y este es el frente entonces aquí hay que ponerlo en medio hay que centrarlo lo que voy a hacer es ponerle aquí el pegamento y voy a ir así miren lo voy a detener de aquí para no batallar le voy a ir poniendo el pegamento aquí al encaje para no errarle en el en el listón entonces lo bajo miren lo centramos y ya está ahí recuerden al final ya limpiar todo entonces ya cuando lo cerramos miren tratemos de jalarle todo lo que podamos aquí y aquí y aquí a ver si alcanza a cerrar el encaje con esto estirenlo bien para que quede bien ahí ok miren para que alcance a cerrar aquí si ven que bonito se ve entonces lo que voy a hacer voy a cerrar voy a tratar de jalar todo esto que me alcance lo blanco aquí con lo blanco acá y si no alcanza pues es lo de atrás ponerle poquitito pegamento en cada tirita de ahí para cerrar cuidado con las quemadas si alcanzan a ver voy a hacer lo mismo con este lado que se enfríe un poquito porque si quema miren si ven entonces ya después de ahí ahorita le voy a poner pegamento en esos que se quedaron aquí levantados que se enfríe esto un poquito la pistola ahí donde la tienen quitenle en la punta lo que tenga de pegamento embarrado en la punta para que no entre hasta ese pegamento y manche lo demás lo que voy a hacer aquí le voy a meter aquí una gotita muy ligerita lo mismo voy a hacer acá que está levantadito le meto una gotita muy ligerita apenas que salga para que no se manche de pegamento no quiero que se manche y no se olviden de quitar esas tiras de pegamento al final hago lo mismo en esta de aquí abajo y una gotita muy ligerita apenas y lo mismo en este lado aquí se fue un poquito más lo voy a quitar con la puntita de este alambrito porque si no si me va si me va a llenar el listón y no quiero que se me manche el listón entonces miren ahí está ya si miran que bonito se ve lo que voy a hacer ahora es que le voy a poner dos perlitas de las perlitas que ya teníamos que estábamos usando con con la caja de tarjetas voy a poner una aquí y una aquí la agarramos de los dos lados donde están los hoyitos y en medio es que no están redonditas están como muy raras le ponemos una gotita de pegamento muy ligerita y la ponemos aquí aquí tiene como un hoyito ahí y ahí está la primera voy a hacer lo mismo con la segunda agarro los dos hoyitos a los lados y le pongo la gotita de pegamento y lo que voy a hacer es que la voy a poner aquí y miren que bonito se ve bien sencillo no necesita tanto se mira bien elegante bien sencillo no sé no creo pues se me hace que si le pongo flores ya va a ser mucho se me hace que así está muy muy elegante es la primera vez que pongo el listón así y aquí ya nada más le voy a acomodar para adentro estas puntitas y ya está listo miren le quito todos los pegamentos todas las tiritas de pegamento y así es como queda y la cajita trae dos cuchillos nada más que el otro lo decore de otro lado entonces voy a comprar otro paquete para hacer el par de este si necesitan el paquete de cuchillos yo se los puedo vender y eso es todo espero y les haya gustado ustedes pueden decorar como los cuchillos como ustedes gusten luego les voy a subir otro video de cómo decorar de otro estilo y les voy a subir fotos de los cuchillos que ya arreglé yo y ya vendí bueno y eso es todo por hoy espero y les haya gustado el video suscríbanse denle like dios los bendiga y las bendiga y que tengan un hermoso y excelente día nos vemos en el próximo video bye bye